Ries, here is for Andre. Solo con mi encuentro, nada más, solo con mi encuentro, nada más. La, 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 la. Que triste fue mi corazón, ya nada más te hará sufrir. Solo con mi encuentro, nada más. Solo con mi encuentro, solo con mi encuentro, nada más. Solo con mi encuentro, nada más. Solo con mi encuentro. Solo con mi encuentro. Solo con mi encuentro.